Johnson García, leyenda del tenis de la República Dominicana. Johnson, gracias por compartir estos minutos con nosotros. Cuéntanos, ¿qué de la vida de Johnson García? Un hombre que marcó una época en el tenis dominicano. Saludos, David. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo en orden, gracias a Dios. Qué bueno. Nada, tú sabes que después de uno competir tanto tiempo, hay muchas fases en la vida. Y bueno, yo sigo siendo entrenador de tenis y en familia, siempre trabajando duro con el tenis y siempre muy apasionado en trabajar con chicos que quieren mejorar su nivel de tenis, sea para ir a jugar a su universidad de aquí de Estados Unidos, conseguir becas, que ya tengo muchos jugadores que han ido a becas aquí y jugadores también que han logrado estar dentro de los primeros cienes. Johnson, esa es prácticamente la recompensa de ese aprendizaje que tú tuviste durante muchos años en el tenis. Entonces, esa recompensa como que está coja porque falta algo que no has alcanzado todavía en la República Dominicana. Yo creo que es que se te valore como un inmortal del deporte como tal. Tu opinión al respecto. Bueno, esa es una buena pregunta, David, porque es una cosa, es un tema que yo estuve conversando mucho con Mario Emilio Guerrero, nuestro amigo que descanse en paz, muy querido, que fue como mi papá del tenis dominicano. y bueno, yo sería honorado, de verdad, de estar en el pabellón de la fama y como dices tú, algo que me falta, que me valoren como inmortal del tenis dominicano gracias al trabajo que yo hice por el país, que lo hice con mucho orgullo y en verdad, le pusimos mucho trabajo, muchos años de dedicación al tenis y tú sabes, bueno, ser como un embajador del tenis dominicano en esos tiempos. Antes de detallar un poquito, pero para que la gente sepa, Johnson Garcia, ganó varias medallas en Juegos Centroamericanos, pero también fuiste parte vital en el posicionamiento que tiene el tenis local hoy día, cuando hablamos de Copa Davis, pero también dominaste prácticamente por una década el tenis nacional, siendo el principal tenista, hasta que prácticamente pasaste la batuta a Víctor Estrella. ¿Qué entiendes tú entonces que hace falta para que Johnson Garcia sea más valorado y se consiga ese pase al pabellón de la fama del deporte dominicano? Bueno, por lo que tengo entendido, yo lo he hecho todo como jugador. Desde juvenil fui campeón nacional de toda mi categoría, desde los ocho años fui campeón nacional de 10, 12, 14, 16, 18 años, hasta que a los 18 años le gané a Juan Antonio Marín, que estuvo 60 del mundo, que le había ganado a Pete Sampras, en ese tiempo tuve un número uno del mundo. Y desde ahí tomé la rienda, después de Rodrigo Vallejo, que era el campeón nacional, como campeón nacional, hasta que me retiré, hasta que no pude jugar más por motivo en realidad de lesión y más que comprendí, bueno, me lesioné en ese tiempo de la mano y comprendí que también era muy difícil económicamente sin patrocinadores y teniendo familia, o sea, es muy difícil continuar. Entonces, bueno, yo creo que desde campeón juvenil, campeón nacional a nivel de jugador profesional, casi 10 años, después fui el primer jugador hombre dominicano, estar en los primeros 500 del mundo, antes que Víctor, porque hay que recordar que Joel Schatz estuvo, creo que 250 del mundo, y ella fue la primera jugadora, y bueno, después de ahí también, yo seguí jugando Copa Davis, porque podía jugar partidos así, pero lo que no podía era jugar muchos partidos consecutivos por la lesión que tuve antes. Entonces, sigo sentado dominicana hasta el, creo, 2012, que mi último partido fue en Lima, Perú. ¿Qué valor tiene para ti? Personas muy ligadas al tenis. Tú mencionabas el nombre de Mario Emilio Guerrero, pero ¿qué significa para ti que muchas personas valoren lo que tú hiciste dentro del tenis y digan que tú tienes un sitial en el deporte dominicano por todas esas hazañas que lograste? Bueno, yo sería feliz de entrar al Salón de la Fama, eso es lo que me haría de verdad feliz, porque tuve de verdad mucha dedicación al tenis, dediqué toda mi vida al tenis prácticamente, y todavía se la sigo dedicando como entrenador, y bueno, eso es lo que me haría feliz a mí. Sería bueno que tú debes saber que no es una súplica lo que estás haciendo, sino simplemente que estás buscando una especie de valoración a lo que tú hiciste. Bueno, yo considero que debería haber una mejor comunicación entre las federaciones, las federaciones en generales, pero en mi caso, la Federación Dominicana de Tenis, debería haber una mejor relación y pasarles las informaciones de los atletas del calibre mío, y de los resultados, de los aportes que un atleta como yo le ha dado al deporte del tenis, y también al país, a nivel nacional e internacional. ¿No estarías tú de acuerdo con que entre primero Víctor y luego tú? Es una decisión que no es una decisión mía. Yo estaría honorado de entrar. Lo que yo considero es que Víctor, yo me retire primero que Víctor. Entonces, no sé cómo es el sistema, cómo funciona eso de que, quién va a entrar primero, quién va a entrar segundo. Yo sí sé que... Al final es un tema de escogencia. Es un tema de escogencia. Y de lo que prefieran, claro, está el comité de votantes. Claro. Y los votantes, tanto miembros del comité permanente del pabellón de la fama, como también miembros de la prensa. Ya ahí... Ya ahí es donde... Todos sabemos que Víctor tiene que entrar en el salón de la fama, obviamente. ¿Me entiendes? Tarde o temprano entrará. Pero yo me retiré mucho antes que él al salón del tenis, de la competencia. Entonces, yo considero que debería entrar yo. Después, es una decisión que no es mía. Es una decisión que debería ser tomada de ellos. Con, no sé, con qué tipo de estrategias usan ellos para tomar decisiones así. Pero tú no te molestaría si él entra primero que tú. No, no me molestaría. Lo que, lo que yo, lo que yo creo es que me tomen en consideración para, para entrar en el salón de la fama. Es lo que tú único exiges, que se te tome en cuenta, que se te tome más en cuenta. Claro, claro. Claro, porque no es un favor. O sea, yo creo que me lo merezco estar en el salón de la fama por mis logros y mi dedicación al tenis dominicano. Bueno, ya por ahí está Rafael Moreno, Joel Schad, están dentro del pabellón de la fama del deporte dominicano. Para que la gente vaya conociendo un poquito de las cosas que tú hiciste. ¿Qué sucedió en 1998? Que prácticamente es el punto de partida o donde se da a conocer la parte superior ya de, de lo que es Johnson, Johnson García. Porque ya todos sabemos lo que Johnson hizo a nivel juvenil. Pero el punto de partida de Johnson García y por lo que quizás tú entiendes que debes ya estar en el salón de la fama. Todo inicia en el 1998 en los Juegos Centroamericanos de Maracaibo, si no me equivoco. Sí. Bueno, ahí en los Juegos de Maracaibo yo gané medalla de bronce con Joel Schad en dobles mixto. Y también medalla de bronce por equipo. O sea que le llevamos dos medallas a República Dominicana. Además de que en ese año jugamos la Copa Davis contra Costa Rica. Y de Costa Rica había un jugador que se llamaba Juan Antonio Marín. Que tenía doble pasaporte, español y costaricense. Y él decidió representar a Costa Rica. Pero el tipo era 60 del mundo en ese tiempo. Entonces sucedió que me tocó jugar un partido con él decisivo. Y pareció increíble porque casi nadie, ni siquiera los jugadores de mi equipo, pensaban que yo podía ganarle a él. Y yo salí ganador en ese partido. ¿Qué tanto te marcó ese encuentro y los resultados de la medalla? Mucho, porque ya yo empecé a esa edad de 18 años. Sobre todo ganando en un jugador de entre los primeros 100 del mundo del ATP. Y jugando en Maracaibo, por ejemplo, yo jugué. El único jugador que le ganó un set a Jimmy Chimansky, que fue quien ganó la medalla de oro. Pero Jimmy estaba 100 del mundo. Y fue el único jugador que le ganó un set a Jimmy Chimansky. Entonces, ya teniendo partidos así, ya yo me estaba midiendo a nivel internacional con jugadores de ese calibre. Y ya yo, y no solo yo, ya mis compañeros me decían, increíble, tú tienes un nivel que tienes que jugar ATP, tienes que jugar profesional. Pero, sabes, para mí era muy difícil venir ya de familias humildes y no tener los recursos económicos para poder competir a ese nivel. 1999, Juegos Panamericanos de Winnipeg. ¿Cómo lo recuerdas? Sí, Canadá. Muy bonita experiencia también. Ahí gané varios partidos en sencillo. Gané con Sixto Camacho, que era nuestro doblista en ese tiempo. Ganamos buenos partidos. Yo creo que hicimos como tercera ronda en Sixto y yo. Yo hice creo que cuartos de finales o tercera ronda también. No me acuerdo exactamente. Contra Hermes Gamonal, me recuerdo, me recuerdo. Que estaba, Hermes Gamonal estaba como 200 ATP y me hice buen partido. O sea que, en mi nivel, mío lo decía todo. ¿Entiendes? Yo estaba compitiendo de tú a tú con jugadores que eran profesionales ya, que estaban en el tour. Y yo apenas estaba comenzando a jugar a nivel internacional. 2002, ya un Johnson García más maduro, ya con la experiencia en el 98 de sus primeros Juegos Centroamericanos. Pero ya en el 2002, ¿qué tan enfocado fuiste a San Salvador? Bueno, a San Salvador ya yo iba con la esperanza de empezar a ganar medalla de oro. Ya yo tenía esa mentalidad de que tenía el nivel. Lamentablemente, tú sabes, nosotros dependemos mucho de la superficie de la cancha, las pelotas, cómo te sientes físicamente, muchas condiciones. Entonces, yo no me sentí muy bien en la cancha de San Salvador. No me recuerdo. Había una cancha que era un poquito más rápida, otra un poquito más lenta, una un poquito más bajita, más alta. Y entonces, me recuerdo que estaba haciendo lo posible para jugar bien, encontrar mi ritmo y mi tenis. Pero gané varios partidos. Creo que perdí cuartos de finales ahí con, creo que fue a Kepler Orellana, un venezolano que no tenía mal nivel. Estaba como 250 también. Que creo que le ganó a Víctor después. Y, bueno, perdimos en sencillos, en dobles, pero ganamos, creo que fue medalla de plata, medalla de plata en equipo. Hablábamos de San Salvador 2002 y ese mensaje que te llevaste. Santo Domingo 2003 fue un evento que marcó mucho a los dominicanos, sobre todo a los deportistas, porque tenían una doble presión. El resultado como atleta, pero también de hacerlo bien delante de su público. ¿Qué tanta presión hubo, Santo Domingo? Bueno, yo nunca tuve presión en casa, porque yo sabía mi nivel, yo tenía mucha confianza en mi juego. Me gustaba jugar delante de mi público dominicano, que me apoyaba bastante, que mucha gente sabe. El que veía mis partidos veía que el público siempre estaba ahí apoyándome. Entonces, eso era algo que me gustaba mucho. Yo no sentí ninguna presión, al contrario. Sentía todavía más motivado para poder, tú sabes, alcanzar a ganar medallas. ¿Qué tanto te marcó jugar un evento de tal magnitud en casa? Fue muy positivo para el país, para todos nosotros poder jugar en Dominicana. Porque regularmente jugábamos fuera, casi todos los partidos, sobre todo centroamericanos y panamericanos. Y ya jugar con jugadores de nivel como Merigeni, Ríos, el mismo Alex King, que fue quien me ganó. Alex King estuvo en ese tiempo, estaba entre los primeros 100 del mundo, ATP. Y yo estuve a punto de ganar ese partido. Y si yo ganaba ese partido, jugaba contra Marcelo Ríos. Entonces, me recuerdo que jugando con Alex King, Marcelo Ríos estaba mirando el partido, porque él no me conocía. Entonces, fue algo para mí que me tocó mucho, me motivó mucho ver un campeón como Marcelo Ríos. Y que me estén mirando el partido, sin saber que iba a jugar conmigo o no iba a jugar conmigo. Además de que Víctor y yo tuvimos buenos resultados también en el doble. Estuvimos a punto de ganar medalla de bronce. Perdimos en cuarta de finales contra Argentina, con Carlos Berloc y Villagrán. Y fue muy emocionante, de verdad. Fue muy emocionante para nosotros, para el equipo y para el público dominicano. Bueno, ¿de dónde sale la amistad con la Torre de Tandil, con Martín del Potro? Bueno, Juan Martín, nosotros, Víctor y yo, gracias a una de las personas que es amigo de nosotros, amigo mío, nos patrocinó a ir a Italia, Tomasso Gutri. Entonces, en ese tiempo, creo que fue como 2004, algo así, fuimos a Italia a jugar futuros. Tomasso Gutri nos patrocinó. Mario Emilio también, junto a la federación, al equipo de la federación, también nos patrocinó. Y fuimos a jugar, creo que fue en tres futuros, allá. Y ahí nos encontramos con Antonio Marín. Él estaba joven, tenía como 16, 17 años. Y me recuerdo que él nos sentaba y venía, me miraba y me decía, wow, pero tú juegas muy bien. Entonces, ahí se entrenaba conmigo, con Víctor. Y me hiciste muy amigo de su entrenador y todo. Y desde ahí empezamos, tú sabes, comenzó la buena amistad. Río 2007. Pero antes de Río 2007, hubo juegos... Cartagena 2006. Cartagena 2006, claro está. Centroamericano y del Caribe. Cuéntanos un poquito. Eso fueron los juegos a mí que me marcaron con la medalla de oro. Ahí yo gané medalla de oro en sencillo. Ganando partidos muy duros porque la temperatura estaba sobre los 38 grados. Estaba súper caliente. Colombia estaba con un equipazo. México estaba con Bruno Chacaray, que estaba 200 del mundo. Johnny Romero, venezolano, estaba 200 también. Colombia estaba con Salamanca. Santiago Giraldo, Santiago Giraldo. Y bueno, Víctor estaba por un lado ganando partidos. Yo estaba por otro lado ganando partidos. Y bueno, yo le gané a... Hice un partidazo contra Bruno Chacaray en semifinal. Ganándole fácil, 6-3, 6-2, me recuerdo. Algo así. Y la final contra Johnny Romero. Yo no podía ni... Porque estaba jugando sencillo y doble. Yo estaba en final en los dos lados. En sencillo y en doble con Víctor. Y el doctor Arturo Sabiñón, que en paz descanse. Que era un gran apasionado de nuestro deporte. Que nos ayudó bastante. Me recuerdo que me tuve que inyectar el complejo B. Creo que fue con una mezcla de Ibuprofen. Porque la espalda a mí estaba súper rígida. De estar, tú sabes, metiéndote tanta fatiga. Y pude jugar la final tranquilo. Gané un partido duro. Pero creo que fue como 6-4, 6-2. Y después la final de dobles. La perdimos, Víctor y yo. Creo que fue con los colombianos. Sencillo, medalla de oro. Para mí, doble medalla de plata. Yo me quería llevar las dos medallas de oro. Es ahí en esos juegos donde inicia la dinastía. De República Dominicana. El juego centroamericano y del Caribe. Creo que sí. Porque ha habido... Hemos tenido cinco finales. De dominicanos. O dominicanos envueltos. En los juegos centroamericanos. Por la medalla de oro. Y si los cálculos no me fallan. Todo inició ahí en Cartagena 2006. Sí. Yo no me recuerdo. Pero yo me recuerdo que. Mario Emilio mencionaba que. Yo va. Rafael Moreno había ganado una medalla centroamericana. En Santiago 86. Creo que fue. Algo así. Sí. En la Barranquita. En la Barranquita. Entonces. No sé. Porque yo tenía 6 años. En el 86. Pero. Después de ahí. Obviamente. Ya. Víctor y yo. Empezamos a coger más confianza. Teníamos un nivel. Bastante bueno. Y cualquiera de los dos. Podíamos ganar medallas. Centroamericanos. Como panamericanos. A nivel. A ese nivel. ¿Qué ha pasado entonces? De que ese nivel. No se pudo llevar. Extrapolar. A nivel. Panamericano. Por así decirlo. Ese. Ese. Ese dominio. No lo pudieron. Llevar a. A los americanos. A los panamericanos. Bueno. Yo. En ese tiempo. Ahí fue que yo tuve. Una lesión en la mano. Entonces. 2006. Al final de 2006. Fue que tuve una lesión. Creo que. Jugué. Río de Janeiro. Traté. Con tratamiento. Y todo. Traté de jugar. Río de Janeiro. Gané un partido. Ahí. A. Devin. De Bahamas. Y. Pero no pude jugar. El sencillo. Jugué contra Santiago González. Mexicano. Me recuerdo. Y tuve que. Me acordé con. Con Jova. Y le dije. Y quedamos de acuerdo. Que yo no. No esforzara la mano. Para poder jugar el doble. Con Víctor. Entonces. Víctor y yo. Hicimos muy bien. En el doble. Creo que llegamos a. En eso. En eso. Panamericano. Yo creo que hicimos semifinales. Pero había. Parece que la regla. Había cambiado. Que había que jugar. Eh. Un partido. Extra. Para la medalla de bronce. Porque en ese tiempo. Como que. En esos panamericanos. No sé por qué. Sucedió. Que había que jugar. No eran dos medallas de bronce. Solo una. Y. Y bueno. Ahí perdimos contra Argentina. Que tenía. Tenía. A. A quién era. No me acuerdo ahora mismo. Pero eran. Dos jugadores. Que después. Dos años después. Ganaron Wimbledon. El doble. ¿Entiendes? Entonces. Eh. El nivel estaba ahí. Yo después me lesioné. No pude. Mantener el nivel. Eh. Que estaba jugando. O seguir creciendo. Como. Como jugador profesional. Mayagüez 2010. Puerto Rico. Mayagüez. 2010. Yo no. No. No competí. Mayagüez 2010. Ahí. Vienes entonces. Prácticamente. Ahí viene. Ahí es que viene. Los altos y bajos. Sí. Los altos y bajos. Yo tuve lesión en las rodillas. También. Algunas. Mal comunicación. Entre. Entre. La federación. Y yo. También. En ese tiempo. Eh. No sé qué pasó. Me sorprendí. Muchas cositas. Decisiones que tomaron. Pero. Así es la cosa. Sin embargo. Claro. Eh. 2009. 2011. Tú. Tú. Tú lo aclararás. Es cuando. Johnson García. Ayuda. A la República Dominicana. A colarse. A grupo uno. De Copa Davis. Eso fue. Contra Venezuela. Contra el mejor equipo. De Venezuela. ¿Eso fue 2009 o 2011? 2010. 2010. 2010. En el Santo Domingo Tennis Club. La Boche. Donde va a ser el torneo. Eh. Eh. Mira. Te cuento una anécdota. En ese tiempo. Yo tenía una lesión en la rodilla. Porque me puse a inventar con unos patines. Y unas cosas. Y me lastimé la rodilla izquierda. Pero ya. Fue una cosa que sentía dolor. Y. Y bueno. Yo traté de. 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 Fue entrenando con John McAleon. Que tenía. Ese. Me recuerdo que ese fue. Su cumpleaños número 50. Y. Y. Y yo lo llevo rápido. Le doy 6-1. Y me siento con él. Y le digo. John. Dime una cosa. Porque yo tengo Copa Davis. Ahora. En varias semanas. Tú ves que yo puedo ir a jugar. Y me dice. Pero tú acabas de ganarme 6-1. A mí. Yo fui el número uno del mundo. Pero claro. Sin. Sin dudas. Vete a jugar. Que tú vas a jugar. Vas a ganar. Vas a ganar tu partido. Y. Y bueno. Impresionante. Porque. Ese partido. Decisivo. Lo discutimos todos. Estaba. Yo. Como capitán. Pero. Sisto. Camacho. Estaba ayudando también. Como asistente. Y. Víctor. Y todo el equipo. Porque. Bebo. Ya. José Hernández. Bebo. Estaba. Estaba. Empezando a jugar mejor. Pero. Tenía. Le faltaba. Todavía. Tú me entiendes. Para jugar partidos así. Decisivos. Era difícil. Era difícil. Meter jugadores todavía. Medios novatos. ¿No? Y. Bueno. Yo le dije. Mira. Yo estoy listo para jugar. Aquí no conocemos todo. Yo lo voy a dar todo en la cancha. Si me tengo que romper la pierna. Me la rompo. ¿Qué tanto te motivaron esas palabras de Marjorie? Dímelo. ¿Qué tanto te motivaron esas palabras que te había dicho semanas antes. El veterano de Néstor. Yo. Marjorie. Marjorie. Sí. Me motivaron mucho. Porque. Para un atleta no es fácil. Tener una lesión. Es. Es una de las cosas. Peores que hay. Porque. Tú no sabes. Si tu rendimiento se va a bajar. Cuando se va a subir. Tienes que tratar de. De manejar tu energía. Y todo eso. ¿Me entiendes? Pero esas cosas te ayudan mucho mentalmente. Tú entiendes que. 2010. Prácticamente. Era. El sello. A tu carrera. Como retiro. Sí. Como retiro. O la especie de decirle. Adiós. Al tenis dominicano. Dejándolo en alto. No. 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 Porque. Una cosa. Una cosa. Es jugar profesional. Todas las semanas. Y jugar partidos. Todos los días. Y una cosa. Es jugar Copa Davis. Copa Davis. Tú juegas. Un fin de semana. ¿Me entiendes? Después. Tienes todo el tiempo. Dos. Tres meses. Para descansar. Descansas. Te preparas. Y todo. No sé. Hay tiempo. Para uno prepararse. Hacer terapias. Hacer lo que tiene que hacer. Para prepararse. Para un partido. Los partidos. Entonces. Yo creo que. Tú sabes. Ahí. Las federaciones. Las federaciones. Las federaciones. Hacen sus errores. Toman buenas decisiones. Creo que. Se manejaron mal. Conmigo. Ya. Un jugador de mi calibre. Que yo tengo la inteligencia. De decir. Mira. Yo creo que no puedo jugar. Este partido. Creo que puedes meter a. Otro jugador. Yo estoy. Yo estaba muy de acuerdo. En que los jugadores jóvenes. Comenzamos a darle participación. Pero. Honestamente. En situaciones. Difíciles. Tú no puedes darle. Participación. A un jugador. Que está comenzando. Porque. No se. No se va a saber manejar. En situaciones así. Te está dando la responsabilidad. De un país. ¿2012 es tu despedida por mal? ¿O lo dejaste? No. Porque yo jugué 2011. Y 2000. 2012 jugué. Mi última Copa Davis en Lima. Pero. ¿Qué te motivó a decir adiós ya. Al tenis. Dominicano. Yo seguía. Bueno. Para que tú entiendas. Yo seguí jugando. Yo jugaba equipo en Italia. Hasta el 2016. En el. En el. En el 2015. Le gané. En el 2013. Le gané a. Alessandro Giannese. Que estaba a 90 del mundo. Y después. Un mes después. Jugó. Clasificación. Víctor con él. En US Open. Y él le ganó a Víctor. Para que tú entiendas. El nivel que yo tenía. Y que. Y eso es una cosa que. Obviamente. Hay que entender. ¿No? Tienen que entender los niveles. Eh. Eh. En el 2015. En el 2015. Jugué. Un partido. Con Pablo Lorenzi. Y le gané a Pablo Lorenzi. Que estaba. Estuvo 50 del mundo. ¿Entiendes? Eh. Hice final. Con Andrea Cepi. Que estuvo 20 del mundo. Y perdí 64-64. O sea. Que mi nivel estaba ahí. Yo sigo jugando en Italia. Y mi nivel era muy alto. Eh. Pero. Es una cosa que. No se puede discutir. Con las federaciones. Yo estuve presente. En el 2015. En la Copa Davis. Alemania. República Dominicana. Que fue todo un escándalo. En el país. Escándalo. En diferentes. Facetas. Estábamos teniendo jugadores. De muy alto nivel. En el país. También. Víctor. Se encontraba. En su top. Pero. Quizás. La parte más emotiva. De. Ese fin de semana. Fue tu reconocimiento. Por parte de la ITF. El premio compromiso. Sí. Te vimos muy. Muy emocionado. Mientras. Recibías. Eh. El trofeo. Y. Como. De la forma en que te quedaste. Mirando. Al público. En ese estadio. Donde tú. Jugaste mucho. Sí. Cuéntanos un poquito. Sí. Tú tienes mucha razón. Para mí fue muy duro. Recibir. Déjame. Tengo que decir que fue un honor. Para mí. Recibir ese. 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 Trofeo. De compromiso. A. A la ITF. ¿No? Por. Por. Competir por tantos años. En la Copa de Eglis. Pero también fue muy duro. Para mí. Porque para mí fue como. Darle un adiós. Como un jugador al tenis. Eh. Dominicano. En ese momento. Y. Y. Para mí fue. También al mismo tiempo. Fueron. Fueron. Fueron muchas emociones. Que viví en ese. En ese. En ese reconocimiento. Porque. Me. Estaba feliz. De ver. El. Mi equipo. Dominicana. Jugando contra un equipo. Como Alemania. Que tiene. Tantos. Antecedentes. ¿No? Tanta tradición de tenis. Tantos campeones mundiales. Han jugado. Grupos mundiales. Y. Y. Ver que. Que estamos a ese nivel. Jugando. Compitiendo. Que dejé mi país. Jugando. A ese. A ese calibre de nivel. Entonces. Eh. Por eso me sentí feliz. Me sentí feliz. Por el compromiso. Eh. Que me dio la ITF. Y. Y eso me gustó mucho. Lo que me sentí muy triste. Fue. Dejar el. Tú sabes. Para un atleta. Para un jugador. De nuestro nivel. Es muy difícil. Dejar el. Dejar la competencia. Es muy difícil. Te chocó. El hecho de que. Tú pudiste haber estado ahí. Y. Por estar. Un poquito distanciado. No. No estaba siendo parte de la historia. Directamente. Como jugador. Porque. Todos sabemos. De que tú fuiste. Una especie de. De sparring. Con los muchachos. Mientras. Se estuvieron preparando. Toda esa semana. Bueno. Eh. Como te dije. Anteriormente. Es. La. Es una cuestión. De. El equipo. Del capitán. De la federación. Yo siempre he estado. Yo siempre he dado. Mi indisponibilidad. Al tenis dominicano. Y lo sigo siendo. Y lo voy a hacer siempre. Si no. No se dio. No se dio. Que te voy a decir. Eh. Así son las. Así son las cosas de la vida. Eh. Para mí fue. Fue. Muy bonito. Lo que sucedió. Y. Y. Pero. Tú sabes. Yo. Honestamente. Quería estar ahí. Como jugador. Ya. José. José Hernández. Venía jugando muy bien. Estaba a un nivel muy bueno. Eh. ¿Quién más estaba? Roberto Sip. Y. Olivares. Y Olivares. Olivares. No creo que. No sé si Beltrán estaba. No. 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 Sip. Venía jugando bien. Bueno. Roberto Sip. Incluso. Dejó a todos impresionados. De la forma en que le jugó. Si no me. Apellido. Becker. Mike. Michael. Michael Becker. De la forma en que le jugó. Que lo sacó. De. De su sitio. En un momento. Roberto. A. A su oponente. Lo recuerdo. Como ahora. Sí. No. La nueva generación. Después de nosotros. Han venido haciendo un buen trabajo. Yo estoy muy contento. Yo soy muy amigo de Roberto. Siempre hablo con ellos. Nick. Está haciendo un trabajo increíble. Yo lo sigo. Lo venlo siguiendo. Le doy sus consejitos. De vez en cuando. Y bueno. Peter. Vino aquí. Se entrenó conmigo. Varias veces. Buen chico. Y es un buen grupo de. Un buen grupo de jugadores. Que viene representando a Dominicana. Y eso me hace sentir orgulloso. ¿Cuál es tu etapa como entrenador del afecto? Muy bonita. Duré tres años. Me gustó mucho. Creo que le aporté algo. Al tesis femenino. Me gustó mucho estar con las chicas. Muy buenas chicas. Ana Sambure. Que está jugando polio. Está jugando muy bien. Kelly. Kelly. Yo la conozco desde que estaba pequeña. Sin embargo. Fui yo. Que le hice. Hacer la. La ciudadanía dominicana. Porque su mamá es dominicana. Su papá es americano. Entonces. Me comuniqué con la federación. Que teníamos una jugadora dominicana aquí. Y que. Y bueno. Y Kelly viene haciendo un buen trabajo. Y bueno. Veo que hay algunas. Otras chicas jóvenes. Que vienen saliendo. Así que. Estoy súper contento. Estoy súper contento. Espero un día ser capitán. De la Copa Davis. Vamos a ver. Si me toman en consideración. ¿Sabes qué? El día pasado. Yo hablaba con una persona. Y le decía. Qué dilema. Tiene la federación ahora. Porque no está Rafael Moreno. Pero. Tienen por ahí a Víctor. Y tienen también a Johnson. Quizá a Víctor. No le interese mucho. Pero Johnson. Quizá. Si esté. Interesado. En tomar las riendas. Del equipo. De Copa Davis. ¿Listo para ese llamado? Cuando te lo haga. Pues estoy siempre disponible. Yo siempre le he comunicado. A la Federación Dominicana. Que Johnson es disponible. Para aportar al tines dominicano. Entonces. Mi conocimiento está ahí. Mi experiencia. Mis logros. Están ahí. Yo tengo. Bastante experiencia. A nivel nacional. Y a nivel internacional. Ya viví. He vivido. He vivido por. Estados Unidos. En Europa. Ahora estoy viviendo. En Florida. Entonces. Mi experiencia. Y mi conocimiento. Están aquí. Para siempre aportar. Al tines dominicano. Entonces. Hablamos de todos tus logros. Pero te falta un logro. Igual que hablamos al inicio. Pabellón de la fama. Del deporte dominicano. Con todos esos logros. Que falta. Para que finalmente. Johnson entre. Que tanto lo anhelas. Que tanto anhelas. Ese momento. De que te digan. Va para el pabellón de la fama. Yo. Yo. Estaría súper feliz. Como te mencioné. Anteriormente. Sería un honor para mí. Entrar al salón de la fama. Donde hay tantos. De los mejores atletas dominicanos. Y yo. Si me consideran. Uno de los mejores atletas. Dominicanos. Yo sería honorado. Entonces. Voy a esperar. A ver. Cuando toman. La decisión. De. De tomarme. En consideración. Y de. Y de pensar. Que yo hice buen trabajo. Que mi dedicación. Valió la pena. Por tantos años. Una dedicación. Bastante larga. Y mis logros también. Johnson. Muchísimas gracias. Por dedicar estos minutos. Y hablar de tu carrera. Y de que las nuevas generaciones. Y también generaciones. Pasadas. Conozcan. Lo que tú hiciste. En el tenis dominicano. Y conozcan. De tu carrera. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti. David. Gracias. Gracias.